¡Elegancia! ¡Webben la mano para arriba! ¡Una mu제�olera! ¡Otra mu제�olera! ¡Una mu제�olera! ¡Una cintura! ¡Una chala! Mi cantamos Ha pasado mucho tiempo Y hoy me dices adiós Dice que andas enamorada Y ya tienes un nuevo amor No sabes Cuando me duele Aquí dentro de mi corazón Que tú no se passapar Se me sabe se engañar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿La gente va a salir? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿La gente va a salir? Señor, ayúdame a olvidarme de su amor Esa mujer deslizó mi corazón Señor, ayúdame a olvidarme de su amor Esa mujer deslizó mi corazón Esa mujer deslizó mi corazón ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, chile! ¡Ay, qué rico es sabor! ¡Y el escenario! ¡Alis, bueno! ¡Susán! ¡Buenos días, chile! 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 Dices que no es enamorada, que quiere un nuevo amor Ay, no sabes cuánto me duele aquí dentro de mi corazón Ay, que tú no sepas amar, si no sabes el pañal ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Qué te pasa, heredé? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Señor, ayúdame y olvidaré de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Señor, ayúdame y olvidaré de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Ya se fue y me dejó por otro amor Ay, Señor, solo te pego Ayúdame esa gana de mi mente de mi corazón Que ya no puedo más por ese dolor Oye, Dios mío, ayúdame, por favor Señor, ayúdame y olvidaré de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Señor, ayúdame y olvidaré de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Que ya se fue y me dejó por otro amor Esa mujer destrozó mi corazón Esa mujer destrozó mi corazón Ayúdame y olvidaré de su amor Buenos días, sí, buenos días, amigos ¡Contáquete! ¡Vuelas, señora! ¡Vuelas, cabrera, sí! ¡Vuelas, cabrera, sí! Muchas veces, uno por ahí va Solamente mujeres Quiero que me canten así fuerte Dice ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, a! ¡Mira cómo cantan los varones! 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 ¡Eo, eo, eo! ¡Que sigan! ¡Eo, eo! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, 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 e-oh! ¡E-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! Tu camino Tú no supiste valorar Mi amor Que no regreses Quédate Quiero que toda la gente de Chile La gente de Arica Me hagan las manitas así, así, así Mira, mira, mira Ponche, ponche, ponche Pon tu mano así, mira Pon tu mano enfrente Y díselo Cristian Díselo mi hermano Le vas a mirar a los ojos De esa mala mujer De ese mal hombre Y le vas a decir Quédate Con Con tu Traición Para mi querido Mirasual El grito de las mujeres Es el vino de los valores Escúchalo Sigue tu camino No te quiero más Sigue tu camino No te quiero ver Sigue tu camino Cumple tu destino No, 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 no No te quiero más Pa, pa Voy más arriba Pa, pa Voy más que suene Pa, pa Voy más arriba Levanta la broma La rima Miras que llego Espiros y amor Miras que llego Espiros y amor Miras que llego Espiros y amor Para que, 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 que Para que, 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 que Para los tíos ricos Sí Mase, mase, mase Mase, dos Muévete así Lujo y sabor Múvete Múvete así Múvete así Múvete así Una vueltacita Múvete así Múvete así Múvete así Que, 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 que? Y que soy, amigos, que comenzó la canción ¡Ales, amor! ¡Vuente pa' allá! ¡Vuente pa' allá! ¡Ese marito se ríe, mi querida! ¡Aquí tiene marito se ríe! ¡Aquí dice! Y de nuevo me tragaré ese dolor ¡Y ahora! ¡Parde o temprano te darás cuenta! ¡Aquí dice! Soy tu hombre ¡Aquí dice! ¡Que yo soy tu hombre! ¡Dónde está la quinta más arriba de Chile arriba! ¡Vamos a la mano para arriba! ¡Vamos a la mano para arriba! ¡Gracias, señor, señor! ¡Gracias, señor, señor! ¡Gracias, señor, señor! ¡Vamos a la mano para arriba! ¡Amaquilón! ¡Amaquilón! ¡Mueve la señora! ¡Mueve la señora! ¡Mueve la señora! ¡Mueve para aquí! ¡Mueve, mueve casi! ¡Un, dos, tres! ¡Para aquí! ¡Para allá! ¡Alex! ¡Alex Vega! ¡Y la que queríamos ser! ¡Llevo, llego, llego! ¡Vivo ese amor! ¡Llevo, llego, llego! ¡Llevo, llego, llego! ¡Llevo, llego, llego! ¡Llevo, llego! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡No! ¡Que no pare! Que no juegue, que no juegue Y todo el mundo a vacilar Mira que virus acaba de llegar Y todo el mundo a vacilar Mira que virus acaba de llegar A que te escucho A que te pudo bailar a que te escucho A que te pudo bailar a que te puedo A que te pudo bailar a que te pudo A que te pudo people salve Y ahora ven los manitos arriba ¿Dónde está la gente? ¡Más salen arriba los brazos! Oye, por si acaso Estamos en la transmisión en vivo Gracias a La mejor empresa Magnate Producciones, ¿sí o no? ¡El grito para Magnate Producciones! Oye, qué rico, de verdad Lo estamos pasando excelente Esto recién empieza, recién comienza Gracias, mi querida gente Así que, saluden a la cámara Mis amigos de Arica Saluden a la cámara ¡Hola, hola, 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 hola! Todos arriba las manitos Todas las cervezas arriba Qué rico, qué maravilloso Alex Vega, buenas noches La mente maestra en los teclados Y toda la gente, las mujeres Acá, caminen por ese ladito Hacia el teclado Y quiero que todas las mujeres Me hagan un grito fuerte Por la mente maestra El espectacular Alex Vega ¡El grito de las mujeres por Alex Vega! Ahí está Ahí está Ahí está Uy, qué buena, mi hermano ¡Qué rico! Si es la música Si es el estilo único Y esto dice Escúchalo Antoni Kamaque Burrito Procesista La palmitas son río, eh Almanita Como dijiste Si lo que te conociste Con deseo Y yo dije Por el pulno Me enamoraste Lo enamoraste Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alex, yo quiero escuchar a toda la gente, dice Porque el amor y la vida se gana y se pierde Y hoy, hoy me tocó perder contigo, mujer ¡Se sufre! ¡Pero se aprende en la vida, carajo! ¿Sí o no? ¡Suena! Románticamente, un estilo de elegancia De quien le ha de ser yo, y su ruido ¡Oh! 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 Yo tengo miedo de este amor prohibido Yo sé que nadie entiende nuestro tibio Ambos que se nos ponen en nuestro camino Yo lo tengo claro, lo nuestro es un pecado ¡Oh! 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 Es una mujer mentirosa Y lo que te comporta es sin duda Que miénteme Miénteme Si ayer te vi Como dice Ay miénteme Miénteme ya lo te creo Si por este amor Eterno para toda la vida No te maldigo Que trajola Toda tu vida Paz Muevas arriba Muevas que suene Muevas la cintura Muevas la cintura Paz Muevas delayed Så nível Brazos Tonight Vuevas Muevas ¡A mí, ¡así! ¡Sidura, sidura! ¡Una fuentecita, una fuentecita! ¡Una fuentecita, una fuentecita! ¡Toma que te doy! ¡Toma que te doy! ¡Toma! ¡Una fuentecita, una fuentecita! ¡Una fuentecita, una fuentecita! ¡Pégate un poquito más, pégate un poquito más! ¡Pégate, espérate! Te pasas todo el tiempo diciéndole a la gente Que nuestro amor, nuestro amor se muere Que ya no me quieres, que ya no me amas Sé valiente y dímelo Y mírame a la cara y dime que no me amas Ya no me amas, sé que no me amas ¡Ay, mírame a la cara! ¿Dónde está y no te vayas? No te amas, ya que una vez con esta parza ¡Ay! 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 ¡More! Sí, hermanitos. Para Dani, también, bueno, vamos a seguir haciendo más música, Chino. El tema, que lleva de título, Loca, Loca. Quiero mandarle un saludo muy especial para mi querido, mi querido amigo Pablito. Ferrarioy. Pablito, para mi querida Dani, con mucho cariño por ahí a la esposa Dani Felicidades. Esta tremenda ocasión, yo sé que la saben, tremendo exitazo musical. Quiero que todos los hombres, los varones, señalen a esa loca, ¿sí o no? ¿Dónde están las mujeres locas? Arriba las manitos. La amiga Alejandra Campiñá. Esta tremenda ocasión, tremendo exitazo musical. Para Marisa Loca, Ana Marisa Calle. ¡Salud! ¡Ajú! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Con estilo! ¡Y elegancia! ¡Ahora! ¡Y esta canción se llama! ¡Luca! ¡A ti te llaman, loca! ¡Loca! ¡A ti te dicen! ¡ stats! ¡Por aquí! ¡Puera que acabino por el ITAM! ¡Loca! ¡Loca! ¡A ti te llaman, loca! ¡Loca! ¡A ti te dicen! ¡Puera sin duda! ¡Por aquí! ¡Puera que acabino por el ITAM! ¡S anar un gobierno solo! ¡S anar un partido, ¡s anar un partido! ¡S anar un partido! ¡Hola! ¡Muscreti! No es que me da gusto verte a la cara No sabes cuánto dolor dejas en mi alma Piensas tal vez que yo ya te he dado De toda la mierda que tú me has dado Tu la has humillado, me has semejado Ahora mírame que era ganado Loca, loca, así tengo loca No te importa la gente, mucho menos mi amor Mentirosa y poca cosa No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor No te importa la gente, mucho menos mi amor ¡Aquí no! ¡Baila! ¡Esa va a lindos arriba! ¡Tremendo exista su música! ¡Y la que deba ser en el estilo! ¡Baila! ¡Baila de la mano para arriba! ¡Baila de la mano para arriba! ¡Esto es para ti! ¡Que se te pega y te pega este río de amor! ¡Que se te pega a ti y te pega a mí este río de amor! ¡Una bandecita sexy! ¡Una bandecita sensual! ¡Una bandecita sexy! ¡Para ti sexy! ¡Una bandecita sexy! ¡Una bandecita sexy! ¡Deja que lloren mis ojos! ¡Deja que caigan mis lágrimas! ¡Deja que lloren mis ojos! ¡Ahora! ¡Deja que caigan mis lágrimas! ¡Baila de la mano para arriba! ¡Ahora! 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 ¡Una bandecita sexy! ¡Una bandecita sensual! ¡Una bandecita sexy! ¡Una bandecita sexy! ¡Uh! ¡Ah! ¡¿Dónde están? ¿Dónde están la gente más alegre? ¡A담anditos arriba, quiero ver! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡ прибó tallestos! ¡Dónde está! ¡ ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡ el grupo más alegre! ¡ ¡El grupo divertido! ¡¿Dónde está?! ¡El grupo más alegre! ¡¿dónde está?! ¡El grupo divertido! ¡¿Dónde está?! ¡BERádwoodamos a todos los amigos! ¡Despedimos igual! Las manos para arriba todo el mundo Y mira como bailan los varones Mira como bailan las mujeres Y baila rica nena, sabrosito, baila rica nena Apegaditos, baila rica nena Sabrosito, baila rica nena Apegaditos, como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha, la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha, la cheta bailando en mi coche ¡Familia Poma! Mucho cariño Seguimos Lo más reciente lo recito Ahora Chile la baila la voz Arica Y nos despedimos con esta canción Y esta canción se llama ¡Tu Castillo! Y yo quiero que todo el mundo la cante con nosotros Primicia 2022 Para todos ustedes Primicia Esto que dices Y mentías, mentías Todo el tiempo Mentías Tanto te amé Tú sabías Mentías, mentías Y todo te creía Y ya te olvidé Sufrirás tu castigo Tu castigo será Será Escucha Esa frase, Rodito Alex Vega Sabes Que en la vida todo da vueltas Existe el karma Todo lo que se hace en la vida se paga carajo, ¿sí o no? Dile, Cristian Esa frase Rodito me encanta Quiero que la recuerdes bien Tu castigo será Ven en mi felicidad Letra de música del maestro Alex Vega Felicia 2022 Tu castigo 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 Y dices te marchas, luego regresas, ¿quién te ha llamado? Que buscas de mí, no intentes fingir, mejor de todo, ¿qué haces? Y no entiendes, no fingas sufrir, pierdes tu tiempo infeliz Mentías, mentías, todo el tiempo mentías, ya no te amé, tú sabías Mentías, mentías, y todo te creía, ya no olvidé Sufrirás tu castigo, tu castigo será Díselo, y ver mi felicidad Gracias a Dios, mi amor y te vemos ahora Gracias a Dios, de las natas de producciones El amor así que no lo siento Primicia que hay en ti, de Chile Fue más, fue más, fue más arriba Fue más, fue más, fue más arriba Fue más, fue más arriba Y dices te marchas, luego regresas, ¿quién te ha llamado? Que buscas en mí, no intentes fingir, mejor de todo, ¿qué haces aquí? No entiendes de mí, no fingas sufrir, pierdes tu tiempo infeliz Mentías, mentías, todo el tiempo mentías, ya no te amé, tú sabías Mentías, 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 y todo te creía, ya no olvidé Sufrirás tu castigo, tu castigo será De mi felicidad Lo que te creía, ya no te amé, tú sabías Que buscas en mí, no fingas sufrir, pero no te amé, no te amé, lo que sabías Mentías, mentías, todo el tiempo mentías, ya no llamé, tú sabías Me quieras, me quieras Y todo te creía Ya te olvidé Sufrirás tu castigo Tu castigo será tu Y como ves Súper feliz, súper contento Me da mi querido eso Gracias a que ya no estoy contigo ¿Dónde está la gente? ¡Dónde está la gente más alegre! Arriba los brazos Y con esta tremenda canción Queremos pedir gracias a toda la gente que está al fondo Que hay las manitos arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? Con las manitos arriba, quiero ver Arriba las manitos, saluden, saluden, saluden Feliz y contentos Ahora Esta tremenda canción Queremos presentar Lo más reciente Novecito Primicia Para ustedes Esta hermosa pareja Y también para Nuestra querida quinceañera Que ya está turbiendo Ya está descansando Esta canción se llama Partido Corazón De salud ¡Dízalo! Para lleno corazón ¡ dime! ¡ÁL'exper裁! Lo hiciste tú. Por las manos arriba, sí. Por las manos arriba, sí. Por las manos arriba, sí. Por las manos arriba, sí, sí, sí. ¡Mueva, mueva! ¡La psicóloga! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡La psicóloga! ¡Pas el corazón! Tengo el corazón partido. Partido por mis tristezas. Partido por mis flaquezas. Partido por mis promesas. Una me va reclamando. La otra me está llamando. Son bellas y amorosas. Por ellas. Tengo el corazón partido. ¡Policía! Corazón, decida el corazón. No puedes llorar por los amores. Debes ser fuerte y comprender. Quiero amar a tus circunstancias. Corazón, perdido corazón. wentz. Los amores no se desaparecen Media Wolfsastón. ¡Y lo hiciste con él! ¡No! Un batido por él. ¡No! La voz y la baila. ¡Nう! ¡ bimar nonzalía! ¡No! Los mándas arriba o... Tengo amor a igual podrás. Tengo el corazón partido, partido por mis tristezas, partido por mis flaquezas, partido por mis promesas. Una me va reclamando, la otra me está llamando, son bellas y amorosas, por ellas, tengo el corazón partido, corazón, desee de corazón, no puedes llorar por los amores, debe ser fuerte y comprender. Por el mar, todo puede ser, corazón, el partido por el sol, los amores no sirven por hacer. Y el mar es un misterio, Rolito, pero hoy es un obsequio. Rolito, por el mar, todo puede ser, corazón, el partido por el sol, no puedes llorar por los amores, debe ser fuerte y comprender. Rolito, por el mar, todo puede ser, corazón, el partido por el sol, los amores no sirven por hacer. Rolito, por el mar, todo puede ser, corazón, el partido por el sol, no puedes llorar 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 por el sol. Rolito, por el sol, no puedes llorar por el sol, no puedes llorar por el sol. Rolito, por el sol, no puedes llorar por el sol, no puedes llorar por el sol, no puedes llorar por el sol. Rolito, por el sol, no puedes llorar 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 por la gente alegre, con estas tremendas canciones, este tremendo mix, y agradecimiento total para todos ustedes, gracias, gracias mi gente hermosa de Chile, gracias, gracias, esta canción más, nos queremos despedir muchísimas gracias, gracias a mis amigos de sonido real, el escenario sigue, para mi querido Pablito, para su esposa Nani, con mucho cariño, para mi querido Rubaldo, estamos en tu tierra, estamos en tu casa, mi querido José. Muchas gracias por todo el recebimiento, de verdad, a Vika los quiero bastante. Eso hermano, sabes tú, esta es la casa de Rubaldo, la casa de José, esa de hermano, bienvenido José, mi querido Rubaldo, asombría de bien su amor, suena, píselo. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Nunca volvió esa mujer que se ha robado todo mi corazón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Androna, ladrona, robaste mi amor, me destrozaste el corazón en mil pedazos. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Y ahora lárgate de una vez, yo no te quiero ver. Nunca tuve suerte en el amor Nunca tuve suerte en el amor Muchísimas gracias Arita Hasta una siguiente oportunidad Gracias por ver el video